en el vídeo de hoy le voy a enseñar cómo poner a germinar las semillas de esta sabrosa fruta quédense hasta el final y vamos a ver paso a paso cómo germinar la semilla de esta fruta llamada sandía nuestra fruta y comenzamos a sacarle la semilla miren aquí que semilla más saludable la depositamos en un plato en donde usted quiera pero que la la semilla esté bien esté bien protegida para que no se le vaya a contaminar miren qué hermosa está esa sandía yo sé que así mismo así mismo serán los resultados de esta sandía dentro de poco estaremos recogiendo sandía porque está muy rica entonces como está muy rica me ha dado me ha llegado la idea de germinar sus semillas para poder tener sandías de ella aquí en el hogar miren qué bonita no hay ni que secarla ni nada simplemente tomamos y sembramos en el sustrato que nosotros queramos y ese poquito que se ha ido pues sirve de fertilizante no hay inconveniente con todo y ese poquito lo podemos sembrar preparando mi sustrato para sembrar la semilla de sandía eso que están viendo ahí es estiércol yo tengo estiércol tengo tierra y lo voy mezclando porque la voy a dejar ahí mismo entonces me interesa que tenga nutrientes suficientes y vamos a ver sandía cosechada en maceta en este caso es una maceta que yo hice de un cubo de pintura le hice unos hoyos y ahí voy a sembrar mis semillas de sandía esperamos cosechar listo aquí está mi sustrato una mezcla de tierra estiércol tiene de todo un poco y a ésta sí le voy a agregar un poco de gallinaza la gallinaza no me gusta echársela a las plantas directamente a las ornamentales pero después de que tiene un tiempo en descomposición si miren ahí están descomponiéndose ya se ha descompuesto esta gallinaza y ahí sí es bueno si no ha sido procesada y no se ha descompuesto no se la de tus plantas porque se quema la gallinaza la que sale de las gallinas nosotros aquí tenemos gallinas y yo no la uso con mucha frecuencia pero en este caso sí ya después se la echo directamente a la tierra dura un tiempo y ahí sí se puede utilizar antes no listo si es sólo solamente para germinar la semilla de sandía no necesita echarle tantas cosas pero como yo pretendo de que ella me dé frutos aquí en este lugar en esta maceta si le estoy echando todo esto porque quiero que tenga los nutrientes y puede darse una planta bonita y saludable semillas que había sacado la voy a echar en esta tapita verdad para no llevarme el plato para afuera a sembrar pero lo voy a echar aquí listo ya que por aquí por el patio miren las semillas que eche desde el plato ahora procedo a sembrar mis semillas de sandía usted la puede poner una a una o la puede regar miren que la estoy echando con todo y lo que le saque podemos ponerla una a una dos a dos como usted quiera puede ponerlo lo importante que sabemos que van a nacer yo estoy echando varias plantas aquí de ellas voy a sacarle algunos a mi hermano y se la voy a mandar para su cerca para su finca y me voy a quedar con algunas solamente con una o con dos de las que se vean más saludables semillero lo estoy haciendo aquí pero pretendo que con la que me voy a quedar dejarla aquí mismo en esta maceta ok vamos a esparcir para que nazcan alguna por este lado se van a ver que en poco tiempo vamos a tener ya nuestra plantita de sandía germinando perfecto ahora le echamos un poquito de tierra para taparlo debemos a tapar nuestra procedemos a tapar nuestra semilla con tierra ustedes van a ver que se va a encontrar en este sustrato tan bueno le va a encantar y ahora lo voy a a mire esa me quedó fuera ahora la voy a mojar la voy a mojar voy a tomar agua de lluvia yo le hice un chor que el otro día estaba lloviendo y aquí yo ya almaceno mi agua de lluvia le pongo una tapa para que no me coja mosquitos la voy a mojar con esta agua que es bastante buena para nuestras plantas pero si no tiene agua de lluvia podemos mojarla con cualquier agua que estamos mojando mojamos con cuidado miren este sustrato es bastante bueno excelente sustrato es una mezcla excelente le eché de todo para que tenga su nutriente suficiente y listo ahí esperamos un tiempo hasta que germine pero en mis amigas y amigos este es el día 4 yo sembré puse a germinar estas semillas de sandía el día 27 de agosto hoy estamos a 31 de agosto y observen miren cómo van miren qué bendición creo que vamos a comer muchísimas sandía de aquí le voy a ir llevando cada día cada uno de los cambios que va teniendo y luego entonces observamos pero vamos muy bien miren ustedes vieron cuántas yo sembré y que la sembré directamente tomando la de la fruta prácticamente y miren que todas han germinado no hay ni que ponerla secar ni nada observen miren qué bonita qué bendición verdad que sí hicieron nuestra sandía en el día 6 miren cómo van súper preciosa verde verdad miren estas son las últimas son las que se que han quedado más rezagadas pero van muy bellas están bella bella y este es el día 6 de esta sandía nuestra plantación en el noveno día miren ya muchísimo más definida las hojas de la sandía miren aquí así que ya este es el noveno día y miren qué hermosura es tan precioso de verdad que sí que vamos a poder yo sé que vamos a cosechar sandía de esta maceta vamos luego a trasplantarla vamos a sacar todas las demás y vamos dejar aunque sean tres y vamos a ver cómo nos va nosotros cosechando sandía en esta maceta no se preocupen que le voy a mantener actualizado cada uno de los procesos y cómo van desde que eché la primera florecita se la voy a mostrar y vamos a ver si realmente podemos cosechar sandía en una maceta y yo sé que ya hay algunas amigas que se están motivando a cosechar sandía en maceta me dejan en los comentarios si alguno de ustedes ha cosechado sandía en maceta y si se van a animar a cosechar sandía junto conmigo en una maceta